Esta cruda sí me va a gustar, esta sí es la actualidad de mi máquina, y no las nimedades de la jornada 8. ¿Eso qué? Aquí en el presente las huilas las dieron contra el Mazatlán. ¿El Mazatlán, mamón? Pero che, emo, el presente solo serían tres juegos, ya que este miércoles por fin terminó la jornada que empezó hace dos semanas, con un partido después de la jornada 6, para luego jugar la 7, y después cinco partidos de chingazo, antes de la jornada 8. Después esperar una semana y continuar la 9, con tres partidos, dos regios por cierto. Neta que esta madre parece una caricatura para niños. ¿Qué clase de sitio es esta? Esto es La Cruda de Bob Esponja, así que luces micrófonos, que comience el salseo. La riel por sudo apareció, Bob en paya... ¿Qué cabrones? Ya no entendí, tengo que ver partidos de hace dos semanas, para hacer votaciones de dos juegos de esta media semana. Bueno, al menos el Henry Martín se llevó al Calucha, eso me hace soportar sus pendejadas. Está ponado muy bien, te dejo. Qué bien Fidalgo, recorre Fidalgo, mete... Centro Henry, clava demasiado el remate, lo sabe la bomba, tenía... No lo soporto, ya los mejores goles se los están dejando a todos muertos. Estar con el gris y la gana viene Emilio Martínez, se anima a meter... Pásenle a votar a mi Twitter e Insta, no sean pinches. Además, participen en los giveaway. En mi Instagram estoy rifando este jersey de Santos, y próximamente en mi Twitch, voy a rifar este de Japón. En el próximo live de la última jugada picante, voy a explicar la dinámica para participar en la plataforma morada. Como sea, suscríbanse a este canal, anímense, es más rápido y fácil que Norma Palafox, haciendo viral un video enseñándolas nada. Cuando el que me gusta, me dice que ya están haciendo... Rica cola. Agárrala, se están... ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diabo! ¿Se acuerdan de este tremendo partido? Se incluyó en aquella conca cruda, y para no repetir ese tormento, ese homenaje a tercer género deportivo desde que se metió Reimers, mejor veamos solo lo único rescatable. Ah, sí es cierto, perro, y no olvides también... ¡Oh, se acabó! ¡Ya no puedo trabajar así! ¡Si me buscan, estoy en la oficina del director! ¡Ah, Simón! Bueno, el partido que inauguró la jornada 9 después de jugar la jornada 6 antes de la 7, fue un tremendo perrazo. Seis días después de que se jugó el primer partido que todos desearíamos no fuera canon, llegó el Puebla contra Pachuca, un equipo poblano que no pudo jugar contra Juárez. El único equipo en el que creíamos que podríamos ver de nuevo el ganó Pueblita. Porque contra los Tuzos, ni hablar. Aquí está la pelota al área... ¡Gol! Aires de goleadas se respiraban en el Cuauhtémoc. Sin embargo, en una marca más culera que escuchara hablar al Chaco Jiménez, Pablo González se mandó un derechazo, que fue a dar ahí donde los topos hacen su guarida. De manera completamente sorpresiva, los locales estaban más cerca del gol que los Super Tuzos. Al 35, Fernando Navarro, se la picó por encima al arquero. Pero cuando ya los 15 güeyes que fueron al estadio estaban gritando gol, el güey con el apellido más culero de Pachuca les arruinó el momento. Aquí viene el segundo... ¡Arreto! Aunque no lo crean, estaba bueno el partido. Tanto Puebla tuvo las suyas, como Pachuca mostró poderío de ataque. Es que va a buscar línea final, el remote de Idris y en el... ¡Velasco la tiene en el área! ¡Se durmió un poquito Velasco! Pero ese primer tiempo parejo, se esfumó igual que la separación de cejas de Nery Castillo. Porque la faste putiza empezó a los 55 minutos con Alan Bautista. ¡Area, Domínguez entra! ¡Puede ser! ¡Gol! 10 minutos de aquel que tiene registrado el culo del ave como suyo, el chiquito de fuera del área fusiló al Coco Feliz. ¡Para el rey! ¡Toca de una para Sánchez! ¡Tiene el tercero! Ya convertida en una pachanga la defensa poblana, el marroquí intentó su golecito. Pero como dice el güey de Fox Sports, el palo le dijo que na. ¡Ozama! ¡Le pega! ¡El palo le dijo que na! El Coco Feliz anduvo en modo hambriento. Esos tres goles no eran suficientes y les dejó una pelotita para recibir el cuarto. Pero fue anulado por fuera de lugar. El sueño se le cumplió al arquero poblano y quien le hizo el favor de retacarle el cuarto de la noche fue Alan Bautista. Y menos mal que el tiempo se les acabó, porque en una de esas les terminan metiendo 10. Los tusos continúan imparables, aunque curiosamente, esa es una de las peores defensivas. Y cagadamente, les han metido los mismos goles que a Santos Laguna. La diferencia radica en la insignificante diferencia de victorias. Que para acabarla en ese entonces Santos, solo tenía una. Visita del rebaño a los rayos. Que para ese lejano 20 de febrero, el JJ Macías estaba más desaparecido que el compayito. Pues jugó tres juegos y de ahí ni sus luces. Y como Chivas no decía nada, en chingas salieron los rumores. Desde una posible recaída, hasta que a Gago le cae gordo. O incluso, en una de esas que el junior del fútbol aplicó un pocho Guzmán con Paunovic. Calla perra, nomás está descansando para no volverse a lesionar. Además, el pocho ya desmintió lo del terrorista. Ahí te va esa pregunta. No, güey, nunca pasó nada, absolutamente nada. Yo nunca le pegué, güey. Fíjate que es algo que... Yo pienso que a nadie, güey, a nadie. Aunque yo sea el capitán en ese momento, yo pienso que a nadie, güey, a nadie le perdonarían eso. Que un jugador golpee, ya sea a un auxiliar o algún ayudante o entrenador o algún directivo, eso no se perdona, güey. Siempre que terminaban un entrenamiento, pues nosotros nos íbamos a bañar y nos íbamos a nuestras casas. Ellos se quedaban jugando fútbol tenis. ¿Saben lo que es el fútbol tenis, no? Entonces, en ese momento, Quinny, que era el auxiliar y él, disputan una pelota en la pura red. Entonces, Pauno al hacerle así, le pega a Quinny, creo que fue en la nuca, fue en la nuca o en la cabeza, no sé. Entonces, Pauno se le abre la ceja. Y como al siguiente partido no me metió o fue un día después que no me metió, todos empezaron a sacar eso. Que yo había golpeado a Pauno porque no me había metido o cosas así, o que traíamos problemas, pero no. Mientras el rebaño sufrió por la falta del JJ. Y un chicharito en recuperación, los tinajeros, ya se relamen los bigotes por el dinero que van a ganar cuando terminen vendiendo a su jugador estrella Paradela. Entró ya al área, metió un tiro, y ahí en el fondo está el talarranjero. Así como Paradela, otro jugador que va que vuela para hacer venta millonaria de los rayos, es el joven Ricardo Monreal. Quien por banda derecha se meó en Chávez y Briseño para dejarle un bombón a los Rey Cambindo. Pavel Pérez ya lo consiguió, se le atravesó. ¡Mateo metió el centro gol del Necaxa! Casi puedo saborearlo. Y tragazo con Yayo el gallo. El pinche chemo de andar con el Anastasio bien floreado porque... Tipo N. Ya lleva cuatro goles en solo siete juegos, los mismos que hizo con su cruz azul en todo el torneo. Lo de Necaxa ya se está transformando en un ano chingues que no era mame. Porque todo parecía indicar que sacaríamos esa cortenilla de Necaxa, que en un principio pensábamos saldría a los una única vez. Se veía más cerca el segundo de los rayos que Chivas del empate. Y a los 61 se llegó la polémica, pues cuando apenas pasaba la repetición de la quirúrgica barrida del Guti, a Ricardo Amarín le aplicaron un quítate perra. ¡Quítate perra! Pero cuando el chivarmano promedio del perfil estilo Ceballos ya se encontraba berreando con el VAR, según Gazo, fue una jugada donde no se necesitó intervenir. Paradela estaba haciendo lo que quería con la saga rojiblanca. Lastimosamente para la causa local, fue el único que andaba on fire. Sin que pasara nada más relevante durante el encuentro, el árbitro terminó aplicando aún hasta que empate Chivas. No estés chingando, sácatela del rebaño que se me hace que ya te gustó, que no viste que se agregó porque el pollo ya andaba desviviendo a otro güey. Afortunadamente el cabeza de marro de Briseño no terminó por ser un momento daúl, y se agregaron nueve minutotes, pero en vano, porque parecía que los locales eran los que iban perdiendo. El silbatazo dio la señal de que Chivas cayó en tierras hidrocálidas, y no, no es broma. ¡Qué gozada! Nomás los pendejos pierden contra el Necaxa, sácate esa cortinilla guardada perro. ¡Ah no mames que te ganó el Necaxa! Bueno güey, la realidad es que aunque Necaxa trae más empates que aficionados, sí está jugando bien, y la derrota de Chivas a estas alturas nos sorprende mucho, y aunque hoy se encuentran en la posición nueve, la fentaneta está más viva que nunca. Tremendo morbo que se armó apenas en su segundo juego como el técnico de los guerreros. A Nachito Ambriz le tocó medirse ante su más reciente ex-equipo, quienes lo corrieron a una fecha de acabar el torneo. Y es que, ante las olas de rumores de su salida, actualmente el entrenador tiene demandado al equipo choricero. Los agobados, la verdad, que son los que están al pendiente de todo esto, lo único que te puedo decir, es lo único que te podría decir que dicen, dicen que yo me pillé, dicen que yo me estoy portando mal, dicen que yo he hecho un gastadero aquí. Así que arrancó este juego con tintes de revancha, lamentablemente para la causa del guay que tiene un corte que le gusta al abuelo Simpson, No tiene el mejor plantel del mundo. Pocas veces estoy de acuerdo con el boss Erguilo, pobre señor de la tienda, el cascajo que tiene de equipo. Mira a este güey que no puede meterle un gol al Ochoa brasileño. El juego estaba parejo, cada uno tuvo sus respectivas jugadas. Partido de hueva completamente entendible. Mientras uno apenas llegó a su puesto, el otro depende de lo que haga Alexis Vega. Solo una pendejada pudo romper este marcador, y Santiago Núñez levantó la mano al recargar hombro a hombro a Juan Pablo Domínguez, no más que los de Torreo no contaban con que Santiago reprobó anatomía. Eso sería mi pregunta. Quítate perra. El encargado de cobrar la pena máxima fue Tiago Volpi, que no desaprovechó y al menos algo festejó estos días, un gol al albertano. Uy no que pinche logro, no es como que ese güey se haya tragado ya otros 15 goles más este torneo. Sin más que agregar, el señor de la tienda no tuvo su revancha. Espérate perro, me parece una falta de respeto que no estés mencionando, pero para nada el momento histórico de mis nenas de la selección femenil, con todo, y que no está mi novia Katy. No chingues pinche boss, ¿eres o qué? Esto fue un intento muy desesperado para no hablar del ridículo que es empatar con el Mazatlán, me cae que sí. Sí, Chemo, tienes razón, se mamó el huilo, pero sí vale la pena mencionar a las chicas porque la están poniendo el ejemplo, pero bien cabrón a los hombres. Y la mejor forma fue en el arranque de esta Copa Oro, el destino que siempre busca toparnos con los argentinos. Y contrario a los vatos, las mujeres las traían a pan y riata, porque hasta lujo de fallar penal se dieron. Es que se toma su tiempo, Rebeca Bernal. Ya aquí dentro del aire, el balón retrasado, el disparo. Y mira, Charlindes. Al final el marcador no pudo moverse dejando un sabor agridulce. Y se quitaron a Greta y sale Barrera, así la guardameta se quedó. Pero sobre todo, algo de incertidumbre por falta de gol. Y que curiosamente las mujeres más goleadoras, Katy Martínez y Licha Cervantes, de manera sorpresiva no fueron convocadas. Pero todo cambió en el siguiente duelo. Esa polémica de las delanteras se esfumó desde el minuto 11. Y mira a Niki, y Niki con el zurdozo. Dos minutos después cayó el segundo con un balazo de Lisbeth Ovalle. El servicio rechazan y dejan para María que mete el servicio golloso. Karen Luna de cabeza puso el tercero cuando el reloj apenas marcaba 20 minutos. Delgado y delgado de pierna derecha, qué bonito cuelga la pelota, el cabezazo de adentro. Lisbeth hizo su doblete vía penal, y el cuarto antes de la media hora. Soy México, puedes poner el cuarto. Y se prepara Ovalle en la maga. Con cuatro goles en contra, el encuentro tuvo una ligera calma. Pero antes del descanso, la madrina continuó con dos goles en cosa de minutos. Primero Rebeca Bernal y luego Diana Ordóñez. Ambas con asistencia de Lisbeth Ovalle. Ligeramente rebotado, ahí está. Al espacio para Ovalle y después... En la misma zona donde Cázares falló el gol del Gane contra la albiceleste. Tenía la hora su revancha al clavar el séptimo tanto de este juego. Cuidado porque la dejan viva, Kiana, la media vuelta, el balón rebotado, lo busca Yasmín y ahí está. Y ya para acabar esta goleada de escándalo, en el agregado Mayra Pelayo de zurda puso el octavo. Tremenda chinga. Aquí está en la frontal del área Mayra Pelayo de pierna sorda y adentro. Con el boleto prácticamente amarrado, tocaba enfrentarse a la selección tetracampeona del mundo para definir el primer lugar del grupo. Un equipo gringo considerado como potencia que aunque está en transición de jugadoras, muchos auguraban en el mejor de los casos un empate. Pero lejos de eso, México fue superior desde el comienzo, y al 37 llegó el momento épico protagonizado por Lisbeth Ovalle, que luego de un mal fildeo de Becky Sauerbrown, sacó a pasear a la portera gringa, emulando el histórico Firmala Gio. Y cuidado, aquí está el robo y aquí está Ovalle, Ovalle puede venir primero, hace el enganche, Ovalle, el disparo gol. Firmala, 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 firmala. Increíblemente, las mexicanas le estaban haciendo frente a una selección que la rama femenil sí es trascendente. Por el costado de la derecha, Nieto, Nieto, y el disparo. Y aunque el dominio era claro, en los minutos finales, como el marcador era de un solo gol, fue un cierre cardíaco. Espinada y Morgan encontrando a Rodman, Rodman dentro del área, y el disparo. Pero el triunfo merecido se cerró con el segundo gol de la noche, con Mayra Pelayo, que de larga distancia, puso el 2 a 0 a las gringas. Pareciera una victoria común, pero de 43 juegos entre México y Estados Unidos Femenil, esta es la segunda victoria de las mexicanas. Ahora, están en cuartos de final y tocan medirse a las paraguayas. Ahora sí, perro, que no se escape. ¿Qué, así como tú corriste cuando los follamos duro y tupido? Con un estadio azteca desolado, Del Petre despertó a los pocos asistentes a los 10 minutos. Brian Rodríguez respondió con una muestra de lo peligrosa que es su velocidad. Pues tendrá la velocidad de un Y hacer todas esas piruetas. Pero frente al güey genérico del mazapán, el pendejo las vuela. ¡Qué perro oso! No puedes hacer nada. Mira, rey, el servicio. Le va a quedar a Brian, Brian. Le va a pegar. Del otro lado, Joel Bárcenas desbordó y se mandó un centro para Luis Amarilla. Quien venía de anotarle también a Chivas. Antes del descanso, Malagón despejó la pelota tan fuerte que llegó cerca del área rival. Donde Henry Martin aprovechó una mala marca, pero falló al no disparar tan potente. Tras perderse aquella en la primera parte, a tres de iniciada la segunda. Ahora sí conseguía su gol. En un remate completamente solo, donde Chava Reyes y Quiñones hicieron la chamba por la banda. Ni cinco minutos le duró el festejo al AVE. Cuando en un contragolpe más atleco, acabó con Luis Amarilla. Peleando por las nalguitas del AVE, que de entrada ya le pertenecían al chiquito Sánchez. Amarilla se las toma prestadas. Amarilla le va a pegar. Engancha. Sigue. Amarilla va contra Malagón. Freno de mano. Amarilla le va a pegar. Amarilla. ¡Seguro! ¡La chamba! ¡La chamba! Con el marcador a su favor, los cañoneros comenzaron a defenderse con todo y uñas. Aprovechando que Cabecita no pasa un gran momento. Menden cuatro. ¡Qué pelota de Valdés! Cabecita. Le va a pegar de sur la pelota dividida. Cabecita. El acecho del AVE a la meta morada era clara. Pero los cañoneros estaban básicamente colgados del poste. Rezando a las salinitas porque no cayera el empate. Reyes dos adentro del área. Cereviso a segundo palo. Atención. ¡Llega Reyes! ¡Afuera! Minutos después, la lenta defensiva de la visita no pudo soportar más los embates. Escapándose el cabecita por banda izquierda para centrar a Henry, que con el pecho acabó haciendo su doblete. Cabecita. 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 Cabecita adentro del área. Servicio. ¡Henry! ¡Gol! ¡Adiós! Empate sufrido. Mazatlán el gran ganador. Pues en una semana le sacó empate a los dos grandes. ¿Ya vieron, pendejos? Mucha burla de que empatamos con esos güeyes. Y las pinches güeyes se acabaron igual. Los dos están bien mecos. ¿Cómo empatan con ese equipo chico? Y peor, que un paraguayo los tiene de sus perras. ¿Cómo están, muchacho? Yo lo veo a ustedes muy bien. Hoy ustedes han trabajado muy bien. Creo que merecen una recompensa. ¿Verdad? La relación equipo-afición del Cruz Azul está con todo. Y se demostró con el lleno en el Estadio de León. Aunque recordemos que esto pasó antes de que pasaran a pagar con papá. No pasa nada, pero ya estamos acostumbrados. ¿Para qué? Viene nuevamente Cruz Azul jugada de peligro. ¡El disparo! ¡Por arriba! ¡Llega! Alexis Gutiérrez hizo una de lujo que le sacaron en la línea. Un servicio largo, puede ser peligroso. Aquí viene el Cruz Azul. ¡El Cruz Azul! ¡El balón no entra! Luego... Tras tener contra las cuerdas a la fiera, llegó el primero de los azules en pie de Charlie Rodríguez. Un golazo de fuera del área. Un servicio que no llega a su destino va a venir el disparo. ¡Golazo! Más de media hora pasó para que León llegara a la meta azul. Con un disparo todo pedorro de Nicolás López. De frente, mire, el que llega es Fidel Ambrís. ¡El que le pese el diente! ¡Cerque! La respuesta celeste a esa jugada fue el 2-0 con una pared entre Sepúlveda y Rodrigo Huescas. A ver, me vale madres que mis pendejos perdieron, pero al menos no se van limpios con esta nominación al pendejo de la antena. Aunque viene la máquina nuevamente, la salida de Cota, se quitan al arquero, no hay portero, no hay portero. ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Antúna la... León despertó y puso en aprietos a Mier. Sin embargo, los celestes descansan, sabiendo que atrás ya no está jurado. ...por parte del avión, el servicio... ...y aparece Viñas, y aparece Viñas, y Viñas... El dominio azul era evidente, y las sensaciones de golizas estaban latentes, por lo que fue sumamente extraño que al minuto 63, las luces del estadio comenzaron a fallar. ...a su compatriota, Rivero. Cuidado con el corte eléctrico. ¡Alguien se comió los cables! ¡Pinche equipo de rancho! ¡Al pinche Mion le gusta hacerlo con la luz apagada! ¡Lo querían en lo oscurito! Del terreno de juego, dando indicaciones, y esperar a que regrese la luz, y vemos, ahí... ...se va por completo, ¿no? ¡Esto ya se va! ¡Abrava! ¡Espérame! ¡Ase va la luz, hasta aquí en la... ¡Oye, pero ve lo que hace esto! ¿Qué hace este rufián? ¡Está cortando los cables! Fueron 28 minutos perdidos, en lo que se iba y venía la luz. Otra vez se fue la luz. Parecía, ¿no? Que ya regresaba. Sí. Y otra vez se da... Pues el... Cerca de lo que habría sido el minuto 88, las luces ya se empezaron a restablecer. Este compromiso... Y seguramente mucha de la gente... ...que está... ...a poder... ...reiniciar. Una vez que se anunció el tiempo añadido, se rememoró el famoso tuit de jaguares de Chiapas, donde decían que se agregaban 23 minutos. Ahora León contra Cruz Azul. Rompió el récord con 28 minutotes. Avisar entonces... ¿Qué? 28 minutos... A ver, Orba. 28 minutos... Ya puedes descansar. Accidente o no, la máquina perdió ritmo. El León se mostró mucho mejor de lo que se vieron antes del apagón. Tiene que pegar, le tiene que pegar. Acá está el servicio, el servicio, el remate de cabeza. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. El espíritu del cata sigue rondando por ahí en la noria. Rafael Guerrero fue poseído por él y regaló la esférica al charro Alan Medina, quien definió bien de frente a Kevin Mier. Y ya caray, aquí viene León. Atención. Atención, León, que llega. El disparo. Gol. Aunque se podría pensar en que habría fantasmas de una cruz azuleada, Sepúlveda punteó la pelota sobre Cota, y de cabeza Antuna clavó al tercero para matar las esperanzas locales. El equipo del árbitro, y aquí viene el remate, viene el remate. Gol. 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 Esa técnica de la luz solo ayudó a León a dejar más digno el marcador, lo que antes de eso parecía iba a acabar en una goleada. El uruguayo pone el centro al otro lado, el balón atrás, el disparo. Gol. Gol. Naya Credit, cambiando sus juegos, sacando subiciones, intentando tirar al campeón. No creo que... Pero Nail ni sus sucias artimañas de la época de Reynoso fueron suficientes. Lance el mineta está con todo, y como la jornada 9 aquí es caro en su tiempo actual, en mis libros vamos contra las birrias con triunfo. Así que, préndele. Arriba la máquina, perro. Alto ahí, no celebres tan pronto, que uno de tus actuales ídolos ya se meó en ustedes. Ah, no sé de qué me hablas. Pues Antonita, ya nos pidió perdón, seguro quiero regresar el pendejo, lo vamos a pensar. Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas, que ahorita los vengo corrigiendo. Y nada, creo que es eso, al final de cuentas, creo que me di cuenta de lo que realmente era importante, y me enfoqué en lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, como dices, me tocó festejar así, creo que eso no va a volver a pasar, porque al final de cuentas creo que no es un festejo adecuado para un ex-equipo, creo que en esa manera me equivoqué, porque al final de cuentas es un equipo, y al final de cuentas estuve ahí, y se merece un respeto por lo que es la institución, ¿no? Y de aquí, públicamente, obviamente, no va a volver a pasar, y nada, pero no es culpa, prácticamente. Entonces, nada, todo mi respeto para Chivas, y obviamente que gane el mejor. De hecho, está tan arrepentido que les anda contestando en Instagram. Si metes gol, no, no lo dediques. Ja, ja, ja. Muchos te seguimos queriendo en Chivas. Eso se acabó, amigo. No vuelvo a festejarles un gol. Fue un error el haberles festejado así. Ya está abriendo el paraguas el güey de lo que le esperan en la Azteca, porque ahí siempre somos locales. Ahora sí, regresamos al presente luego de la jornada hoy y de lo que le pasó al Cruz Azul contra el AVE. Se jugaron los últimos tres partidos arrancando con el Clásico de la 57. Pinche nerfiadota cabrona del San Luis. De estar en semifinales quizá que en menos de 11 minutos Gallo se esté abusando de ti con un 2 a 0 y encima de Pablo Barrera. Allá viene Sosa centrando para Pablo es el segundo. ¡Lo tiene Pablo! Por su parte, San Luis se tardó media hora en acercarse al área gallopana. Todo para que la defensa le cortara su intento antes de tiempo. Aquí viene la posibilidad del servicio. Puede ser el del descuento. Le pegaba... Esta era una auténtica papeada poniéndose... De frente al arco pegándole tan fuerte que reventó el travesaño. Batista viene por el tercero dice yo soy delantero y le pego. Así como al final de la jornada 8 tuvimos en este juego a otro güey comiéndose el poste. El centro al segundo palo el recento. Los únicos minutos de calma para San Luis fueron en aquellos que pasaron dentro del vestidor porque nomás reanudaron las acciones y la galloputiza volvió cuando Omar el proctólogo Mendoza fue derribado. Listo para mandar el centro se mete a la área y penal. Pablo Barrera cobró y puso su primer doblete en años. Pablo con el tiro ¡GOL! Mi tragazo con Yayo el gallo mi Pablito Barrera bebe domador de Flan Luises no hacía un doblete desde hace casi 8 años su último lo metió el 20 de noviembre de 2016 contra Puebla cuando jugaba con los apestosos. Con tres pepinos en el asterisco los rojiblancos tuvieron su pequeño lapso de dignidad con su tipo N reventando el travesaño pero que no hay tampoco aficionados en la tribuna Pichinho ¡Boli la pelota pegó! Parece ser que San Luis solo sabe anotar golazos Javier Güemes puso el de la honra en un tiro libre a 5 del final Güemes con el tiro ¡GOL! Lástima que los gallos tomaron aquel tanto como una nueva declaración de guerra y cuatro minutos después Pablo Barrera selló un clásico perfecto al filtrar la pelota a Edson Ayon que hizo otro golazo picándosela al alizón como este pájaro a este perrito ¡Hola culero! Esa era mi referencia ¡Ayon! ¡Booool! Los gallos triunfan y salen del fondo de la general que mejor que hacerlo ante su clásico rival El producto Siboldi está dejando efectos secundarios y la reacción es un universitario extrañamente semi vacío pues también está cabrón porque es en contra de los Juárez con todo y que tiene un delantero que viene de donde le dicen super salidos a super cool Tigre sí cuidado con esta porque aquí se escapa Aitor García en cara a Nahuel saque el disparo le salió tirito Jame super salidos Bueno igual de culero estuvo el juego Para que él interprete cuando su presencia es más útil al frente o en la retaguardia Ay no espera un momento primo mexicano de Aitor ¿A dónde mandaste esa pelota? No Mohamed ¡No! Los felinos con Siboldi muestran un fútbol gris muy lejos de lo que alguna vez fueron Bruneta aquí no por derecha mejor Bruneta se la dar con el balón cruza de mal Alto ahí mis dueños de un estadio con orinales portátiles que tengo nominación doble primero el pendejo de Nahuel hambriento de atención abanicando una pelota pero igual de güey se vio el genérico de los equinos porque tuvo pa clavárselas A futuro y no mañana Aquí Tiene que salir Nahuel no mal están ganando la pelota viene Castro no mal Córdoba recién ingresado se quedó a nada de romper el cero con las dos más claras en una pinche hora de juego primero reventando la base del poste y luego un cabezazo Esto pintaba para un perrazo de lo de relleno digno de echarse cloro en los ojos pero llegó al de siempre a maquillar el espantoso juego Sir casi decapitado Guignac la puso al fondo de primera intención ángulo cuárez demostró demostró por qué es el último de la tabla general contó de que están en un torneo que tiene equipos como Puebla o uno que está dirigido por Vicente del Postre con una pobre exhibición de fútbol Tigres se queda con tres puntos contra un bravos que pide riata gritos al final el tema de Tigres pasó a segundo término cuando Guignac de nuevo fue tendencia pero no por salvar a su equipo sino porque en una entrevista Giselle Montes dio a entender que el francés ha sido uno de sus clientes y no solo él también el guacho Jiménez ahora alguna anécdota con famosos que tengas futbolistas ala si su mirada con quien con chivas Tigres y con quienes no puedo decir los nombres pero pega ahí con varios Gignac si no no ese güey tiró a matar ni él sabe a ver pero has estado con futbolistas de chivas del atlas y del tigres famosos casados no puede decir y no puede decir quién no ay se los dejo ay se los dejo de tarea de tarea que investiguen madre mía hace cuánto eso se puede saber un año hace un año hace un año hace un año seguía guiñaca en los tigres hace un año seguía Alexis Vega seguía Chicote Calderón seguía el pollo briseño seguía el piojo Miguel Jiménez Miguel Jiménez seguía fíjate fíjate que seguía Furch y seguía Quiñones en el atlas porque fue hace poco su traslado seguía es que yo sé muy poco de fútbol lo poco que sé es por mi compa Nitro Nitro se manda un saludo wey y vio yo soy Chiva pero de ahí en más quién más ay el güerito este que metió el gol en la final contra Chivas Córdoba creo que seguía Córdoba yo estoy diciendo los que ubico pero por ahí andas pero no voy a decir nombres sé que por ahí andas madre de dios qué eh pinche guacho está tan pendejo que de seguro le dio besos en la boca y no usó globitos qué perro asco no mis compas no 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 le hago un beso último juego para terminar esta madre y como podrán imaginarse qué puede pasar en la combinación de Franz Beckenboiler y el tan Ortiz es curioso pensar que este duelo era el segundo lugar en ese momento contra el lugar 16 atención viene Tijuana no no el disparo el disparo no y como diría Arbañanos Kevin Balanta llegó rapidísimo al área rayada buscando el gol siendo derribado sin marcarse penal Tijuana sale a entrada el servicio el balón para ese penal no tiene esquina nada pasaba en el juego cosa que probablemente no tenía feliz a Burger Club quien al ver un rapidísimo como delantero fallando todo seguramente le recordó a Narciso Mina buena jugada de Xolos el servicio mientras José Zúñiga distraía la defensa rayada pidiendo penal Rivera aprovechó y tomó desprevenida la saga entregándosela a Joey Benny Corona y con todo el tiempo del mundo la mandó al fondo equipo de Xolos y aquí va a venir el disparo los minutos pasaban y parecía ser que Antojitos Mesa tendría su primer victoria del torneo pero como en 1519 un español condenó al equipo Mexa sacándose un zurdazo dentro del área que Toño Cual Malinche dejó pasar Tristísima situación la del equipo del Tortastuche el que sigue sin saber lo que es ganar y lo preocupante es escucharla en la conferencia porque siempre es culpa de todos menos la suya dice que hoy el equipo jugó mal hoy me parece que metimos a Monterrey en su arco hay que meter al primer lugar de la tabla general en su arco hay que ver que el gol ellos vienen precedidos de una jugada que era tiro de esquina el árbitro marcó saque de meta y era tiro de esquina y de ahí viene precedida la jugada de 4 o 5 rebotes para que nos hicieran el gol del empate y luego tuvimos dos veces el gol para dar la vuelta entonces me parece que hoy que me extraña que me digas eso porque hoy el equipo juega muy bien a mí me preocupa más su dificultad para respirar mejor vamos a ver los goles antes de que le dé un paro en plena cruda al frente ve el movimiento anima el esponcio golazo servicio que no llega a su destino va a venir el disparo golazo gool Gómez con el tiro gool en la pasada no me hicieron caso de votar por los chemos ahorita hagan lo que se les dé su gana muy gris una imagen casi desconocida este equipo servicio de carrillo atención dos hombres estaban buscando el té no puedes hacer nada mira Reyes servicio le va a quedar a Brian le va a pegar para afuera le metió la parte interna aunque viene la máquina nuevamente la salida de cota se quitan al arquero no hay portero no hay portero no bueno no bueno no bueno antuna la banda por arriba a futuro y no mañana aquí tiene que salir no vuelvo mal están ganando la pelota viene Castro queremos agradecer a todos los bosses guapos con aguacate gracias por apoyar al canal con su suscripción son la mera polla con cebolla y el ganador de esta jornada fue el sabroso de Alex Somaña que le dedica su triunfo a Eliud Eric Esteban Vivar Ketor el Sid el JJ el Brandon el Luis el Lucio que son sus mejores amigos y que los ama mucho ay que bonito y también dice que puro pinche Cody Rhodes a perro y ahora con ustedes los mejores mamazos de la secta voceriana 5.0 la orden del fénix así marcha la tabla de mumero si quieres participar únete al grupo oficial se los dejamos en la descripción también participen en el giveaway del jersey de santos en mi instagram y vean la última jugada picante porque voy a decir ahí la dinámica para ganarse el jersey de Japón dime lo que opinas déjala acá abajito me importa muchísimo su opinión regálenme una manita arriba y ya se la saben compartan compartan muchachos compartan 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 y si no están suscritos recuerda suscríbanse créanme no se van a arrepentir que salgo y si no están suscríbete